Nuestro gobierno, y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Ahora, sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP. También quiero mencionar que la participación de Chile en APEC es un poderoso instrumento para crear más y mejores empleos para nuestros compatriotas, para generar más y mejores oportunidades para nuestras empresas, y muy especialmente la micro, pequeña y mediana empresa, y para crear condiciones de una vida de mejor calidad para todos los chilenos. También quiero hoy día ratificar nuestro total y absoluto compromiso con la COP y con su voluntad de luchar y enfrentar el cambio climático y el calentamiento global. Quiero terminar dirigiéndome directamente a mis compatriotas. Esta ha sido una decisión muy difícil, una decisión que nos causa mucho dolor, porque entendemos perfectamente la importancia que significan la APEC y la COP para Chile y para el mundo. Pero en esto hemos pasado nuestra decisión en un sabio principio de sentido común. Por esa razón hemos comunicado e informado a las autoridades internacionales que corresponde esta difícil y dolorosa decisión que como presidente de Chile he tenido que tomar. Muchas gracias. 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 Gracias.